Hoy la vi Que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, Si aún navegué en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Música 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 Música